Bien, ¿y tú? Muy bien, guapa. Muy guapa, Natalia. ¿Cuántos años tienes? Treinta. Treinta años. ¿Hace cuánto que estás soltera, Natalia? Hace un año. ¿Un año? Eres muy guapa, te lo habían dicho. A veces. Sí, eres muy guapa. Cuéntame, Natalia, ¿descripción física? Soy alta. Un metro setenta. ¿Ya? ¿Un metro setenta, ya? Sí, tengo el pelo castaño. ¿Ya? Ojos café. ¿Qué más? Ni muy gorda, ni muy flaca. ¿Ya? Estupendo. ¿Y eso? Estupendo. Cuéntame, ¿cómo andan los pechos? No, los pechos... ¿Tos pechos? No tanto. No tanto. Poquito, pero... ¿qué onda? ¿Tienes menos teta que la manda? No, pero tienes poquito, ¿no? No, pero eso... Sí, tengo poquito. No, no, de verdad. Espectacular. Pero abajo me defiendo. Cuéntame, preciosa, ¿cómo son tus labios? Son... Carnudos. Cuéntame, ¿tienes todas las piezas dentales? Todas las piezas dentales. ¿De qué color tu dentadura? ¿De qué color? Sí. Te preguntamos porque... No sé. Te preguntamos porque... Ya Marta se arrienda también para la radio, entonces por eso preguntamos, ¿ya? Sí, obvio. Cuéntame, amiga. Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué te cuento? ¿Tienes pega o no tienes dónde caerte muerta? Estoy en la pega, incluso. ¿En qué trabajas, amiga? Escondida. ¿En qué trabajas? Soy periodista. ¿De periodista? Sí. Muy bien, amiga, colega. ¿Somos colegas? Sí, cuéntame, colega. Digo. Cuéntame. Cuéntame, preciosa, ¿cómo anda la higiene? Muy importante, sabemos que hay muchos periodistas viendo que escuchan este programa. Bastante. Sí, sí, sí. Por ejemplo, los del canal, por ejemplo, Poquette. Sí, sí. Ese sí que es fuerte, según... Cuéntame, cuéntame, ¿cómo anda la higiene? Bien, todos los días. ¿Sí? Todos los días. Todos los días te pegas una refrescadita, ¿no? Una refrescadita, por supuesto. Perfecto. Cuéntame, ¿qué desodorante estás usando, amiga, Natalia? ¿Te digo marca? Sí. Va, en barra. Cuéntame, ¿perfumes usas? Sí. Carolina Herrera, Samuel. Muy rico, ¿eh? Huele muy rico, entonces, de verdad. Sí, huele rico. Nada más rico que sentir el aroma fresco de una mujer. Nada más rico. Sí, por ejemplo, a lo rozándole el cuello, sentir un olor cototudo. Cuéntame un poco, cuéntame un poco, preciosa, ¿cómo son tus besos? Pregunta aquí Luis. ¿Mi compañero de pega? Luis, pregunta. Sí, pregúntame acá. ¿Cómo son mis besos? No sé, porque tendría que decir a alguien que me haya dos besos. Pues son apasionados, son con lengua. Son con lengua, son apasionados, depende de quién también. Cuéntame, ¿gustos acuáticos en la intimidad? ¿Has practicado tríos, lluvia dorada, black kiss, clown kiss, zoofilia, estiramientos? ¿Has hecho el amor con un pollo crudo? ¿Con un pollo crudo? Sí, sí, es muy divertido. No, ni una de las anteriores. Cuéntame, ¿con quién vives, amiga? ¿Con quién vivo? Sí. Con mi papá, digo. ¿Dormes en pelota o con pijama? Con pijama. ¿Qué países has visitado? ¿Qué países? ¿En serio? Sí. Eh, no sé, me gusta el Caribe. He visitado muchas playas. ¿Sí? Sí. Cuéntame, ¿en qué número de citas sueltas la flor? ¿Cómo? ¿En qué número de citas sueltas la flor? Eh, depende. 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 ¿De qué depende, como diría Caribe? Depende de la química. ¿De la química? Sí, obvio. Pero más o menos, ¿segunda, tercera, primera, tal vez? Tercera, no, tercera. La tercera, la tercera. ¿Cómo eres en la intimidad? Pregunta aquí, Tito. No sé, apasionada. Apasionada, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿alguna vez has hecho el amor con un lisiado? No, no. ¿No? No. ¿Alguna vez te has comido un enano? Mi ex era un poco enano, pero siempre en la categoría. Cuéntame, ¿terminaste odiando a tu ex? Eh, sí, pero ya no. Pero ya no, da lo mismo, ¿cierto? Sí, da lo mismo. Eh, ¿te sentiste despechada cuando terminaste con él? ¿En algún minuto? Honestamente. Sí, 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 un poco. ¿Cosas que te matan las pasiones en la intimidad? ¿En la intimidad? Sí, para ir descubriendo esa parte psicológica. Ya, eh, malos olores. Los malos olores, ¿cierto? Sí, creo. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Da poca higiene. Eso. Efectivamente, ¿cierto? Que es como desagradable tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Sí, obvio. Porque hay mujeres también que se dejan bastante, ¿no? Ajá. Sí. El olor a poco, todas esas situaciones, ¿cierto? Claro. Cuéntame, ¿tienes alguna fantasía sexual? Eh, no. Me gustan... Me gustan los uniformados. ¿Te gustan los uniformados? Sí. ¿Qué onda? ¿Te gustaría comerte un buen de un Boy Scout? No, no. ¿Ah? ¿Uniformado? Bueno, igual sí. Pregunta acá, Ulises, ¿cómo soy para el helado? ¿Cuál es tu helado favorito? Me encanta el helado en el verano. ¿Cuál es tu helado favorito? El de coco. Atención, me gusta el helado de coco. No soy nada. ¿Haces dieta para mantenerte? Eh, no. ¿Ah? No, no hago dieta, no. Cuéntame, ¿te pasáis rollo con el negro de WhatsApp? ¿De WhatsApp? Eh, no. No, no, no. Muy grande. ¿Alguna vez has peleado por el amor de un hombre? ¿Te has tirado de las mechas a otra mujer? No, jamás. No. No, no sé ni. ¿Repites calzones de un día para otro? No he visto, pero por emergencia. Pero no. Perfecto. ¿Te has estimulado pensando en tu ex? No. ¿El chico? ¿Ah? No, no, no. No, pero el chico, el chico, ¿me refiero a tu ex que no le decías chico? Estoy buen chico. Perfecto. A propósito, ¿usas yes o solo escupo? Cuéntame, ¿cómo es una cita ideal para ti, para que alguien te conquiste? ¿Una cita ideal? ¿Sí? Eh, no sé si es cita ideal, pero la primera es salir a tomar y ver si hay química nomás. Perfecto. Sí. Perfecto. Eh, físicamente da lo mismo. ¿Hombres de qué edad estás buscando? Estoy buscando, ya no quiero más niños, mi vida. Caro y chico. Ya. Quiero de 28 a 33. ¿28 a 33? A 33. Tú tienes 30 años, físicamente da lo mismo. Sí, 30. ¿Ah? Ojalá altos, no quiero más chicos. Ojalá altos. Atención, atención. Y vamos a dar tu Instagram, ¿cierto? Ya, dalo. A ver, atención, ¿cuántos seguidores tienes preciosa? Era muy linda. No tengo, no, tengo poco. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿60 y tantos? ¿Ah? 300 y tantos. No es tan poco. Vamos a... Pero tampoco es tanto. Vamos a ir entonces. Vamos a ver en verdad lo mismo. Vamos. Vamos. Con el Instagram. Te lo voy a ver de 3 años. Atención, varones que quieran conocer a esta chica guapa de 30 años. ¿Cómo te llamas, Natalia? Natalia, sí. Eres muy guapa. Gracias. Periodista. Sí. ¿Hace cuánto que estás soltera, amiga? Un año. Vierta. ¿Un año? Sí. ¿En la intimidad? Eres... Eres cosas serias, nos contabas recién, ¿cierto? Perfecto. Le pones color, ¿cierto? Buenas performance. Perfecto. Vamos a ver entonces el Instagram de nuestra amiga. ¡Vamos! ¡Jueguen! ¡Pero de el recreo! Ya, ven. N, A... ¿N? N, de Natalia. Ya. A, R, L, Y, y dos guiones bajos. Natalia Carolina. Exacto. Tienes 390 seguidores. ¿Viste? 390. ¿Y qué? Te digo que... Bueno, te van a rentar el... El... Whatsapp. Ya tienes 849. Ya tienes 973. Eres del signo Tauro, ¿cierto? Sí, soy Tauro. 1118. Ojo, te va a servir bolsita de 10, ¿ya? Debo. Que me sigas. Perfecto. Ya tienes 1279. ¿En serio? 1378. Ya tienes 1451. 1532. Cuídate mucho, ¿eh? Porque... Ya, tú igual. Tienes que ofrecer un montón de cosas, ¿ya? Ahí bloqueo, ¿no? Sí, tú no sueltas a la primera. 1685. No, por supuesto que no. 1725. Protégete, ¿ya? Y siempre, siempre cuidándote. Siempre, ¿ya? Por supuesto. Sí, sí, sí. Termina en la fuera, ¿ya? Que estés muy bien, ¿ya? Ya, venado. Chao. Chile. Ella, yo niña nunca lo corto. Chile. Gracias.